30 años del asedio de Waco, un suceso en el cual perecieron 86 personas entre quienes se encontraban 23 niños, seguidores de la secta de los davidianos, uno de los movimientos religiosos más peligrosos de las últimas décadas. ¿Qué ocurrió en Waco, Texas en 1993 que dejó una huella indeleble en la historia de los Estados Unidos y también de Occidente? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. ¡Bienvenidos a Mandrágora! La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora. Un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Arrancamos este dosier con el gran protagonista de esta historia, David Koresh, quien nació bajo el nombre de Vernon Wayne Howell, un músico predicador y líder sectario estadounidense, el máximo referente, el líder supremo de los Davidianos, también conocidos en inglés como los Branch Davidians, una secta religiosa quienes consideraban a David Koresh como su profeta final. Este hombre nació en Houston, Texas, hijo de una madre soltera de 15 años, Bonnie Sue Clark y Bobby Howell, un joven de 20 años. David Koresh solía describir su infancia como solitaria y sostuvo que a los 8 años de edad fue víctima de violencia sexual por parte de un grupo de jóvenes mayores. David Koresh era disléxico y tenía un pobre desempeño en el ámbito académico, así que abandonó sus estudios secundarios. Sin embargo, a los 11 años de edad había memorizado por completo el Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta que cuando David Koresh cumplió 19 años, tuvo una relación con una joven de 15 años de edad, una chica que quedó embarazada, y en ese momento David Koresh, quien claramente tenía una personalidad bastante curiosa, declaró haber nacido nuevamente cristiano tras asistir asiduamente a una convención bautista del sur, y de unirse a una iglesia a la cual asistía su madre, su progenitora, la iglesia adventista del séptimo día. En 1983, David Koresh comenzó a afirmar que poseía el don de la profecía. Y durante ese periodo de tiempo, se especuló que este hombre que ven en sus dispositivos David Koresh había sostenido una relación sentimental con toques íntimos con Luis Roden, una profetisa, una líder espiritual precisamente de esta iglesia adventista a la cual él asistía, una mujer de la tercera edad, quien tenía 76 años en ese entonces, y desde luego esto produjo polémica en el seno de este grupo. Por su parte, David Koresh justificaba esta relación comentando que Dios lo había elegido a él para poder engendrar un hijo junto a Luis Roden, un niño quien sería el elegido, el Mesías que tanto habían esperado los cristianos durante milenios. Luis Roden, esta líder espiritual, permitió a David Koresh comenzar a enseñar su propio mensaje, y esto suscitó un nuevo sisma en el seno de este grupo, ya que George Roden, el hijo de Luis, era un hombre quien quería hacerse cargo del liderato de este grupo religioso, y desde luego veía en peligro su posición privilegiada ante la aparición de David Koresh. Es más, George Roden presentó una demanda en una corte federal, en donde alegaba que David Koresh había accedido carnalmente sin el consentimiento de su madre, y que le había lavado el cerebro para obtener su favor. Problemas familiares realmente bastante complejos en el seno de esta iglesia. En 1984, David Koresh se convirtió en el máximo dirigente de este grupo religioso, luego de casarse con Rachel Jones, una adolescente de 14 años, quien era hija de uno de los máximos dirigentes de la iglesia en aquel entonces, y pasó a ser el máximo dirigente, la persona que estaba en la cima jerárquica dentro de este grupo religioso. De todas partes, comenzaron a llegar una gran cantidad de adeptos, ya que comentaban que David Koresh tenía una forma muy persuasiva de invitarlos y de incluirlos dentro de este movimiento de los que posteriormente comenzaron a denominarse como Davidianos. Y algo que llamó bastante la atención es que para 1986, cuando Louis Roden, esta profetisa, esta líder de este grupo, falleció, David Koresh había estado predicando la monogamia hasta ese entonces, sin embargo, una vez falleció, Louis Roden comenzó a predicar dentro de sus seguidores que la poligamia le estaba permitida. Y fue así como en marzo de 1986, David Koresh sostuvo relaciones íntimas por primera vez con Karen Doyle, una joven de 14 años de edad, a quien desposó, a quien le otorgó el cargo de su segunda esposa, su segunda compañera sentimental. Como se dan cuenta, es un asunto bastante denso y espeso el que estamos hablando a la hora de tratar temas relacionados con David Koresh. En agosto de 1986, este hombre también comenzó una relación secreta con Michelle Jones, la hermana menor de su esposa, de Rachel, a quien ustedes aprecian ahí en sus dispositivos. Y este hombre, a partir de ese año, comenzó a predicar dentro de sus seguidores que tenía derecho a poseer 140 esposas, 60 mujeres a quienes él denominaba como reinas y 80 como concubinas a las cuales él tenía derecho a acceder al considerarse como el Mesías, el enviado de Dios. Así que este hombre decía que tenía este derecho divino al hacer una interpretación bastante libre de algo que se consigna en el cantar de los cantares bíblico. Realmente sorprendente cómo un hombre puede llegar a captar la atención de las personas de esta forma. Dentro del sistema de creencias que poseían los davidianos tenemos lo que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, una teología apocalíptica, la idea de perecer en una confrontación armada, la creencia de que resucitarían como seres de fuego para poder someter a las fuerzas enemigas, a las fuerzas del maligno, tal y como lo veían los davidianos, tenían un adoctrinamiento y entrenamiento militar intenso y David Courage era un hombre que se consideraba a sí mismo y se presentaba entre sus seguidores como el Mesías y había construido un sistema totalitario con mucho control sobre sus seguidores, los miembros de esta secta. Hay algo muy interesante y es que este hombre comenzó a despertar sospechas en el seno de una organización que se conoce como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos cuyas siglas en inglés es ATF en los Estados Unidos y es que agentes de esta organización habían detectado que miembros de la secta de los davidianos habían estado comprando armas por un valor superior a los 250 mil dólares y fueron personas que al ser interrogadas por estos agentes de la ATF comenzaron a recibir el testimonio de estos seguidores de David Courage que ellos habían adquirido tal cantidad de armas porque estaban esperando poder defenderse del acoso del maligno a través de esta importante inversión en armas de fuego. Así que para hablar en específico sobre el asedio de Hueico un suceso que duró 51 días, imagínense, bastante prolongado arrancó el 28 de febrero de 1993 y culminó el 19 de abril de ese mismo año y es que al inicio de ese 28 de febrero agentes de la ATF emprendieron una misión que llevaban planeando desde hace tiempo y a las 9 de la mañana de aquel día de febrero un convoy de 76 agentes con entrenamiento militar y órdenes de allanamiento se dirigieron al rancho del grupo que estaba situado a unos 15 minutos en coche de la localidad texana de Hueico. Resulta que este complejo se conocía como Mount Carmel como el bíblico Monte Carmelo que aparece en las Sagradas Escrituras y que de acuerdo a los davidianos estaba destinado a convertirse en el epicentro de un nuevo reino divino que comenzaría tras el estallido del apocalipsis. Prontamente esta situación desembocó en una situación de fuego cruzado se presentó una confrontación entre los davidianos y estos agentes de la ATF este tiroteo se prolongó durante 90 minutos y este enfrentamiento tuvo un saldo de cuatro miembros de la ATF y dos davidianos que perecieron además de decenas de heridos por parte de ambos bandos es más David Courage resultó herido en esta incursión recibió dos disparos uno en su costado y otro en la espalda así que a las 11 y 30 de la mañana de ese 23 de febrero de 1993 se acordó un alto al fuego intentaron limar asperezas y sentarse a negociar entre funcionarios no sólo de la ATF sino también del FBI y algunos representantes de los davidianos y es ahí cuando se presenta algo que los expertos denominan como la dimensión desproporcionada que tomó este asedio de Hueico y es que el FBI estableció la mayor fuerza militar jamás reunida contra civiles sospechosos en la historia de los Estados Unidos desplazaron 10 tanques Bradley 2 tanques Abrams 4 vehículos de ingeniería de combate 668 agentes más 6 de aduanas 15 soldados del ejército 13 miembros de la Guardia Nacional de Texas 31 Texas Rangers 131 agentes del Departamento de Seguridad Pública del Estado 17 de la oficina del Alguacid del Condado de McLennan y 18 policías de Hueico, Texas en total un despliegue de 899 personas para hacerle frente a este centro religioso este epicentro de la secta de los davidianos en Hueico, Texas así que arrancaron las negociaciones realmente se presentaban llamadas diarias entre el equipo negociador del FBI y David Courage instándolo a que se rindiera mientras las fuerzas del orden aumentaban la presión afuera de las instalaciones prontamente comenzaron a llegar una gran cantidad de medios de comunicación este asunto comenzó a tener no solamente una gran relevancia en los Estados Unidos sino en todo el mundo las conversaciones comenzaron a dar frutos y David Courage se comprometió a dejar libres a los niños de dos en dos si emitían a diario un mensaje suyo en la radio local varios de estos niños que lograron ser liberados fueron llevados al hogar metodista de Hueico y filmados con la esperanza de que al verlos otros davidianos se animaran a abandonar este lugar realmente en ese punto varios de los agentes del FBI veían una posible solución negociada a este asedio ya que Courage al menos en ese momento se mostraba con una disposición pacífica de poder solucionar esta situación pero la esperanza se vio truncada cuando de repente David Courage le dijo a los agentes del FBI que Dios le ordenó que esperara tanto a él como a sus seguidores el FBI le preguntó ante esta afirmación de David Courage David confías en Dios y Courage les contestó yo soy Dios así que a partir del 23 de marzo de 1993 ninguno de los seguidores de los davidianos abandonó la casa y arrancó el asedio de las fuerzas de seguridad para forzarlos a salir se intensificaron los operativos de las autoridades cortaron la electricidad de este complejo lo iluminaban con potentes focos día y noche emitían sonidos estridentes como el de aviones despegando el de conejos sacrificados cantos budistas y música pop a todo volumen desde una serie de altavoces que estaban dispuestos afuera de este lugar y con una cámara que el FBI pudo ingresar a este complejo David Courage se hizo filmar junto a una serie de niños y jóvenes mujeres a quienes presentó como sus hijos y esposas tratando de dejar en claro que no eran rehenes y que no se encontraban contra su voluntad en este lugar es más Kathy Schroeder esta mujer a quienes aprecian esos dispositivos fue uno de los 11 adultos que decidieron salir de Mount Carmel y que terminaron siendo detenidos por parte de las autoridades que se encontraban afuera de este lugar esta mujer de hecho afrontó una serie de cargos la acusación de conspirar para ultimar y explicó que en ese momento era normal que David Courage mantuviera relaciones íntimas con varias de las mujeres del grupo incluso con menores de edad era un comportamiento que estaba lamentablemente normalizado en el seno de este grupo decía Katie Schroeder que en su sistema de creencias todas las niñas eran consideradas mujeres a partir de los 12 años de edad y que ella fue consciente de como muchas infantes rezaban para que en algún momento David Courage las eligiera para convertirse en su esposa o en su concubina algo realmente alarmante dentro de este caso y es aquí donde aparece otro personaje fundamental de esta historia la fiscal general Janet Reno una mujer quien durante la semana del 12 de abril de 1993 mantuvo reuniones para discutir alternativas con el FBI y la ATF para poder ingresar al sitio y poner fin a esta situación que se estaba presentando y que le estaba costando millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos y que estaba desde luego perjudicando la imagen de Norteamérica en todo el mundo así que tras algunas discusiones y tras elaborar planes Janet Reno dio luz verde para que el equipo de rescate de rehenes y agentes antidisturbios ingresaran al edificio a intentar rescatar a lo que ella denominaba como rehenes en esta situación tan tensa y es que para los agentes de la ATF y los agentes antidisturbios que comenzaron a ingresar a este lugar adentro había menores que realmente se encontraban en peligro y que habían sido víctima de abusos es más esta información fue publicada en su momento por el diario Wake Up Tribune Herald en una serie de artículos que comenzaron a ser publicados durante el periodo en el cual duró este asedio recuerden 51 días y es ahí cuando nos trasladamos al día final de este suceso tan emblemático ese 19 de abril de 1993 a eso de las 6 de la mañana el negociador jefe de por parte del gobierno de los Estados Unidos Byron Sage llamó a los Davidianos para informarles que en breve se dispondrían a introducir gas lacrimógeno en el edificio pero que no se preocuparan porque no sería asaltado este mismo mensaje lo repitieron varias veces a través de megáfonos que estaban afuera de la estructura y tan pronto se escuchó esta advertencia por parte de este importante funcionario Byron Sage los Davidianos empezaron a disparar a los vehículos del FBI se suscitó un auténtico pandemonium porque desde luego los agentes del FBI y de los cuerpos de seguridad desplegados en ese punto intercambiaron disparos y a pesar de las objeciones de los negociadores en unos minutos el comandante del equipo de rescate de rehenes ordenó gasear todo el complejo simultáneamente lo hicieron durante seis horas y lo cierto es que ninguno de los Davidianos abandonó el edificio hacia el mediodía brotó un incendio casi de forma simultánea en tres puntos distintos de este complejo incendio que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos y en cuestión de minutos Mount Carmel quedó reducido a cenizas realmente se había suscitado una conflagración que era muy difícil de detener en ese instante los bomberos no llegaron a tiempo para sofocar este incendio el origen nunca quedó muy claro sin embargo los informes oficiales establecen que seguramente fue iniciado por varios miembros de esta secta Davidiana lo cierto es que cuando ingresaron a estas instalaciones no encontraron a ningún sobreviviente a este lugar fue la tumba de muchos seguidores quienes creyeron que algún día llegaría el apocalipsis y que ese lugar sería el punto más importante del inicio de la llegada del reino de Dios a nuestro mundo en un saldo oficial perecieron 86 personas incluidos 23 infantes y este edificio quedó reducido a cenizas sobre este suceso tan turbio y tan emblemático ocurrido hace 30 años se estrenó recientemente en Netflix este documental Waker American Apocalypse que fue estrenado el 22 de marzo de este año es una miniserie de televisión documental estadounidense que trata de representar lo que se vivió en ese asedio de Waco Texas en 1993 y en el cual estuvo involucrado este movimiento religioso esta secta de los davidianos dirigidos por David Courage realmente un documental muy recomendado sobre este caso y ustedes qué opinan sobre esta historia sobre este grupo de los davidianos una de las sectas más peligrosas de las últimas décadas que culminó en un asedio que realmente se ha convertido en una de las tragedias más emblemáticas de los Estados Unidos en las últimas décadas es una alarma sobre lo que algunos líderes carismáticos con tintes mesiánicos pueden hacer en las mentes influenciables de algunas personas o simplemente fue un suceso que ha sido exagerado por parte de los medios norteamericanos desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer el punto de vista de todos y cada uno de ustedes ahí a través de los comentarios no olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de twitter instagram y tiktok en arroba alevernal pres con doble s también los invito a que se unan al único perfil oficial de este canal arroba mandragora misterios en tiktok y también que se suscriban al grupo oficial de telegram de mandragora todos estos enlaces se los dejo en la descripción de este video y hasta este punto los acompaño su servidor alejandro bernal si llegaste hasta este momento del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en un próximo video aquí en mandragora hasta pronto y Gracias por ver el video.